Hoy es domingo, agosto 13, 2017, son las 7.33 minutos AM y presentamos la traducción de La Mente Sabia del Emperador Jalí Selassie I, hecha por Ras Alonso Teferri de la Sociedad León de la Triud de Juda. La Mente Sabia del Emperador Jalí Selassie I. Somos afortunados en efecto que tantas de las palabras de Su Majestad Imperial Jalí Selassie I han sido guardadas. Muchos documentos fueron destruidos durante la Revolución Comunista de 1975, la cual en vano intentó borrar 3.500 años de tradición. Pero tan grande es el patrimonio internacional de Su Majestad que muchos arquivos fueron preservados por un mundo agradecido, incluyendo sus discursos durante el periodo de 1930 a 1974. Estos discursos son notables en que ofrecen un vívido paronama tras los ojos de Su Majestad de los problemas y retos confrontando a un joven rey etíope, desarrollo nacional, agresión extranjera y invasión, guerra y resistencia, relaciones externas y así. El volumen de los discursos compuestos en más de medio siglo quizás lo haga más difícil para el lector ordinario examinar cada palabra. Esto es por qué llevé a cabo el extracto de los discursos de Su Majestad, algunos de mis citas favoritas y las organicé en este libro. Estas fueron seleccionadas en muchos casos por razones de su significancia histórica. Algunos se volvieron la base para muchas expresiones modernas que han entrado a la principal cultura popular occidental, tal como el grito, sin justicia no hay paz, del movimiento de derechos civiles americano, o la música del artista reggae de Jamaica, Bob Marley. Pero en cada caso fueron seleccionados por los valores y las lecciones que expresan eternamente, que expresan ser eternos y útiles. Aparte de ofrecer una rara perspectiva histórica, las observaciones de Su Majestad revelan no sólo su carácter singular, pero también una ventana a una confluencia de anciana cultura y recursos intelectuales. Su infancia fue, claro, profundamente afectada por sus padres y familia. Los valores que impartieron a él habían sido pasados de generación en generación desde el rey Salomón, incluso más allá al antiguo Egipto y Etiopía. Principal entre estos fue un amor de justicia y el aprendizaje. Etiopía fue en el mundo la primera nación cristiana. El papel de su familia real y la iglesia ortodoxa etiope han sido históricamente cercanamente entrelazadas. El joven Rasteferi era un devoto religioso y sin duda fue a través de la iglesia que él formó su fuerte fe y sentido de la inmediación de Dios en la vida cotidiana. De ancestros ilustres, tal como el rey Menelik, a quien Su Majestad un día había de erigir un impresionante monumento, Su Majestad Imperia Jalice I. Aprendió orgullo y amor de país. Él nació un poco tiempo después de la batalla de Atwa, en cual el triunfo etiope sobre los tecnológicamente superior colonialistas italianos representó una quebradura en el paradigma de supremacía europea sobre gente de color. En esta atmósfera, su temprana visión del mundo fue infundida con feroz independencia y coraje. La educación formal de Su Majestad fue supervisada por jesuitas, conocidos por su rigoroso método de análisis lógico. Su instrucción ofrecía una invaluable herramienta mental que ayudó al futuro rey en el análisis de y profunda vista hacia complejo y problemas altamente matizados. Su Majestad era también un observador afilado de naturaleza humana y el ambiente natural. Él luego notó que hay muchas cosas que uno puede aprender de la gente. Tal observación ciertamente contribuyeron a un inflexible sentido común y apreciación del valor del duro trabajo. Este rasgo, en adición a otros valores describidos encima, dio a Su Majestad la rara habilidad de aplicar su filosofía profundo y profundo entendimiento a preocupaciones prácticas. Finalmente, por supuesto, existe el misterio de la personalidad y la historia, esa chispa trascendente que permite que estos elementos dispares se unan únicamente en una coyuntura crítica en tiempo y espacio. Ver milenios de variadas mechones de pensamiento humano y experiencia sintetizada en un hombre, justo cuando el destino de un continente colgaba en el balance, es ver la mano de Dios. Este libro fue preparado en orden de hacer la sabiduría más accesible. Si no es solamente leído, sino estudiado también, contemplado y últimamente escuchado, ambos el lector, la sociedad en general y la futura generación beneficiarán. Su Alteza Imperial, Príncipe Sájle Selassie, Washington, D.C., Distrito de Colombia. Introducción. Dentro la mente sabia del emperador Jalí Selassie I. Hoy el hombre espera un futuro tranquilo, mientras que ayer buscábamos solamente la manera de posponer el holocausto final. Si la condición de paz es tal como cual satisface la condición y el sentido de justicia del hombre, si le es asegurado al ser humano que ellos se esforzarán y vivirán felizmente bajo un sistema justo en el cual no habrá discriminación entre pequeño y grande, el sistema de paz que será establecido puede dejar un patrimonio para las generaciones de porvenir la cual estará llena de vida feliz y prosperidad sin límite. El hombre es básicamente una criatura de paz. Usa tu entendimiento para preservar paz entre el hombre. Emperador Jalí Selassie I. Lo es en tiempos como estos. En un tiempo de guerras y rumores de guerras. Un tiempo cuando la epidemia del SIDA se esparce sin control a través de Suráfrica, Asania y otras partes de nuestro glorioso continente africano como ladrón por la noche. Lo es en tiempos como estos cuando gente en África y otros países subdesarrollados como Haití siguen viviendo bajo el nivel de la pobreza definado por las Naciones Unidas. Lo es en estos tiempos que reflexión sobre la mente sabia del emperador Jalí Selassie I de Etiopía puede ser muy pertinente en nuestra vida cotidiana. El emperador Jalí Selassie I fue depuesto en un golpe del palacio dirigido por el coronel Minkistu en 1974. Jalí Selassie I fue muy pertinente en no resistir el golpe. Firmemente Jalí Selassie I declaró que él no deseaba ver el derramamiento de sangre y que él no más daría órdenes que podrían tener ese resultado. Hans Wilhelm Locot, La Misión, Página 121. Mientras todavía él poseía el poder se rindió sin una pelea. Esta fue una batalla la cual no deseaba ganar. Hans Wilhelm Locot, La Misión, Página 122. El emperador Jalí Selassie I fue el último monarca reinante de Etiopía. Él vino de una línea de monarcas que pueden ser trazados más allá de la unión de la reina Máqueda de Sheba, una provincia en Etiopía, y el rey Salomón de Israel. Etiopía tiene una historia muy rica. Etiopía fue una vez descrita como la madre del antiguo Egipto, Kemet. Los discursos compilados en la mente sabia del emperador Jalí Selassie I fueron seleccionados y editados por su nieto, príncipe Hermías Agleselassie del Consejo Real Etiope. A lo largo de su reinado como regiente, rey y finalmente emperador Jalí Selassie I logró llevar a Etiopía del feudalismo a un estado moderno de hoy en día. Durante su reinado como emperador, cual comenzó formalmente el 2 de noviembre 1930, muchos africanos al occidente como África, el oriente, veíanlo a su majestad imperial Jalí Selassie I como portavoz en contra del colonialismo. Jalí Selassie I fue un hombre muy sabio y astuto. Él era muy inteligente y diligente cuando deliberaba sobre asuntos mundiales, espiritualidad, independencia africana, educación, etc. en cómo se relacionan a Etiopía y otras naciones africanas. Él se pronunciaba muy sinceramente, África ha sido renacido como un continente libre y africanos han renacido como hombres libres. La sangre que fue derramada y el sufrimiento que fue soportado hoy son los defensores de África por la libertad y la unión. La gloria y la ventaja de la libertad no puede comparar a toda la riqueza de material. Jalí Selassie, primero emperador de Etiopía desde 1930 hasta el 1974, fue un campeón de independencia africana, Unión Africana, Desarrollo Moderno Africano. Con frecuencia defendía los derechos del pobre y las naciones sufrientes del mundo, primeramente en la Liga de Naciones y después en las Naciones Unidas. Esta selección de escrituras y discursos de este colosal gigante africano debe impactar nuestras vidas cotidianas. Estos extractos deben actuar como un catalizador para muchos de nosotros, especialmente esa gente joven que no tuvieron la experiencia de este rey africano emperador durante sus vidas. El emperador Jalí Selassie I representa diferentes cosas para muchas personas. Muchos cristianos y miembros de la iglesia ortodoxa etíopa lo ven como el defensor de la fe. Para otros, él era literalmente el rey de reyes y el señor de señores de Etiopía y del mundo, en acuerdo con el Nuevo Testamento. Para algunos otros, él fue el Cristo devuelto después de dos mil años en su personaje real. Entonces, a nosotros como los Rastafari, quienes adoptamos su nombre. Él es la encarnación del Creador, el Dios viviente manifestado en carne humana. Sin embargo, Jalí Selassie I, el último monarca reinante de Etiopía en el siglo XX, dejó un muy notable legado como monumento para el mundo. Sus discursos y acciones pueden y deben ser usados como un plan en conjunto con personas como Marcus Mosea Garvey, Kwame Necruma, Amilcar Cabrale y Malcolm X, así para avanzar la causa de la raza africana y la humanidad en general. Debemos poner al mejor uso el rico patrimonio de nuestro pasado para, en ese camino y en este camino solamente podremos vivir al más alto estándar establecido por nuestros antepasados. Nosotros esperamos que futuras generaciones vayan a realizar la magnitud de sacrificios que fueron necesarios para cumplir todos los trabajos, para que lo puedan preservar como ganancia. Este libro, La Mente Sabia del Emperador Jalí Selassie I, es una lectura vital para el desarrollo de toda la humanidad. Es muy inspiradora, es muy motivador, muy educacional, muy filosófico y un libro muy completo. La Mente Sabia del Emperador Jalí Selassie I, se debe leer diario. Puede convertirse en una herramienta magnífica para elevar la mente, cuerpo y alma de uno mismo en el siglo XXI y más allá. La lucha africana continúa. Ras Sekou Sankara Teferri, marzo 2004. Primera parte, paz. Paz es la fundación para el desarrollo. La flor de paz no es sostenida por pobreza y falta. Paz es un problema de día en día, el producto de una multitud de eventos y juicios. Paz no es un es, es un devenir. Al menos que el deseo de paz sea expresado en términos de logros concretos, dé así un sentido y da así un sentido de aseguranza y serenidad a la humanidad, mera esperanza piadosa, constituye sólo autodecepción. El prerequisito esencial para contentamiento económico y social, es paz mundial. Y sin tal contentamiento, las malas hierbas del descontento se exaltan y amenazan a la paz y amenazas a la paz se desarrollan. Las grandes naciones del mundo harían bien en recordar que en esta edad moderna, incluso sus propios destinos no están por completo en sus manos. La paz demanda el esfuerzo unido de todos nosotros. Donde no hay ausencia de buena voluntad, toda disputa internacional puede ser resuelta. Todas naciones, cualquiera que sea, su persuasión política puede vivir juntos en paz. Coexistencia pacífica no es meramente la ausencia de guerra. La misma palabra, la misma palabra, es una botella vacía. Está en nosotros darle contenido y significado. Paz, universalmente anunciada al nacimiento de nuestro Salvador, se ha convertido en aún más necesario para la humanidad que nunca antes. Las alternativas que confrontan a los gobiernos hoy no son más que paz y guerra, sino paz o la aniquilación completa de la humanidad. Por lo tanto, se ha convertido en la noble responsabilidad de cristianos y gentes de otras fes y sus líderes a través del mundo para orar y para trabajar duro por la preservación de la paz mundial. Memoria de injusticias pasadas no debería desviarnos del más urgente negocio en mano. Debemos vivir en paz con nuestros excolonizadores, evitando recriminación y amargura de renunciar al lujo de venganza y represalias. No sea que el ácido del odio errode nuestras almas y envenene nuestros corazones. Déjanos actuar como conviene la dignidad que reclamamos para uno mismo como africanos, orgullosos de nuestras propias cualidades especiales, distinciones y habilidades. Nuestro esfuerzo como hombres libres debe ser para establecer nuevas relaciones de provisto, de resentimiento y hostilidad, restaurado a nuestra creencia y fe en nosotros mismos como individuos, tratando sobre una base de igualdad con otras gentes igualmente libres. Nosotros no deseamos nada más que paz y la oportunidad tranquilamente y sin obstáculo para marchar hacia el camino del progreso. No es una exageración decir que el difundir de las enseñanzas del Evangelio en África por varios misioneros cristianos en los siglos pasados ha servido como un factor orientador y instrumento para la libertad e independencia ahora disfrutada por muchos africanos a través de este continente. Como dijo San Pablo, donde el Espíritu del Señor esté hay libertad. La responsabilidad para salvaguardar la paz mundial no es limitada a las grandes fuerzas. Paz y guerra afectan no sólo a las grandes potencias pero a toda la humanidad y por lo tanto la preocupación de toda la gente del mundo. Nosotros debemos asegurar que disputas en África son arregladas pacíficamente y son por lo tanto si nuestro continente no es libre de sí, nuestro continente no es libre de conflictos internos, como cómo podremos esperar influenciar a otros que su disputa ponen en peligro la paz del mundo. Nunca falles de reflejar la paciente fe de todas gentes que solamente a través de la discusión, colaboración, acuerdo y aplicación de la voluntad del ser humano podrá paz mundial y estabilidad ser lograda. La preservación de paz y la garantización de los básicos derechos y libertades del hombre exige valor y eterna vigilancia, valor para hablar y actuar y si lo es necesario sufrir y morir por verdad y justicia. Eterna vigilancia que la menor transgresión de la moralidad internacional no irá sin detectar y sin remedio. Estas lecciones deben ser aprendidas de nuevo por cada subsiguiente generación y esa generación verdaderamente es afortunada que aprende de otro y no su propia amarga experiencia. Guerra nunca ha hecho y jamás podrá ser una contribución afirmativa al bienestar de la humanidad. El bien no puede crecer del mal. La vida del mundo, tal que periodos de logro constructivo, es seguido por periodos de destrucción. El periodo de paz y construcción trae paz y el periodo de destrucción trae incretidumbre. En reflexionando sobre la vida, la bondad, humildad y sacrificio del Salvador del mundo al mirar las leyes que nos dio, cuánto mucho debemos estar avergonzados de llamarnos pueblo cristiano y sin embargo no seguir en sus pasos. Si habíamos sido pueblo cristiano, si habíamos sido dignos del nombre, paz hubiera reinado sobre toda la faz de la tierra y habríamos subido al nivel de esos ángeles inmortales que siempre glorifican al Dios eterno. Y las gentes del mundo no más permanecerían divididas entre campos hostiles. Guerras y rumores de guerras están ocupando la atención de los gobiernos y gentes, pero el mundo está sediento más que nunca por paz y justicia. Las llamas de guerra no han por un momento cesado de parpadear desde el punto a punto a través del mundo. Hay suficiente hambre y miseria en el mundo sin más guerra y sufrimiento. Las enormes sumas tragadas por los modernos arsenales capaces de destrucción ilimitada podrían ser empleados a proporcionar comida para las bocas con hambre, en erradicar pobreza, analfabetismo y enfermedad, en construir para un mundo unido la mejor forma de vivir que ha hecho posible el genio del hombre. Haguemos votos de ser fuertes hoy solamente para que podamos en nuestra fuerza avanzar en el tiempo en que será posible golpear nuestras espadas en arados y cuando nación no hará guerra sobre nación. Nos comprometamos juntos que este tiempo no será largo. Trabajemos para la confianza entre los hombres, por desarmamiento, por paz. Yo no pienso que Italia ha enriquecido su historia ilustre en otras maneras por enviar sus hijos a masacrar itíopes o que su economía vaya a derribar por sus métodos brutales de explotar mi país. Más ganancia que podría haber derribado de una colaboración leal con un Etiopia pacífico. Desarmamiento se ha convertido en el urgente imperativo de nuestro tiempo. Yo no digo esto porque creo que la ausencia de armas resulta en paz o porque creo yo que ponerle fin a la carrera de armas nucleares automáticamente garantiza la paz o porque la eliminación de cabezas armadas nucleares de los arsenales del mundo va a traer en su despertar ese cambio en actitud requisito para el asentamiento pacífico de disputas entre naciones. Desarmamiento es vital hoy, muy simple por la enorme capacidad destructiva de cual el hombre dispone. Conflicto entre naciones continuarán de surgir. El verdadero problema es si serán resueltos por fuerza o recurrir a métodos y procedimientos pacíficos administrados por instituciones imparciales. Al menos que soluciones sean ideales, los consejos de moderación no servirán para nada. Los mayores retos confrontando el mundo hoy son dos. La preservación de la paz y el mejoramiento de las condiciones de la vida para esa mitad del mundo cual es pobre. Estas son, por supuesto, mutualmente interdependiente. Sin paz es fútil hablar sobre mejorar la suerte del hombre. Y sin tales mejoramientos la tarea de garantizar paz se hace muchas veces más difícil. El asalto sobre estos dos problemas debe ser simultáneamente y todas nuestras acciones deben ser tomadas con un ojo a la solución de ambos. Fuera un real y efectivo desarmamiento logrado y los fondos ahora gastados en la carrera de armas devotados al progreso del estado del hombre. Fuera que nos concentráramos solamente en el uso pacífico del conocimiento nuclear, cuán ampliamente y en cuán corto tiempo habrían ser cambiadas las condiciones de la humanidad. Esto debería ser nuestra meta. No hay duda que las riquezas desperdiciadas en la destrucción de humanos podría, si utilizado apropiadamente, hubieran contribuido enormemente hacia el bienestar del hombre y el avance de civilización en todo el mundo. Contrario a ciertas nociones de que la preservación mundial es la exclusiva preservar de las grandes potencias, la pregunta de paz o guerra, porque implica la supervivencia de la humanidad. La igualdad es una que está íntimamente y vitalmente conectada con las gentes del mundo. Cuando hablamos de la igualdad del hombre, nosotros encontramos también un reto y una oportunidad. Un reto para respirar nueva vida dentro de los ideales consagrados en la carta. Una oportunidad para atraer al hombre más cercas a libertad y igualdad verdadera, por lo tanto, más cercas al amor de paz. Mundos lejanos se han acercado y misterios se han desplagado. Todos estos logros deberían haber traído satisfacción a la humanidad. Sin embargo, el hombre, entre otras cosas, ha utilizado estos grandes logros hacia fines malvados. Pero felizmente la realización de que tales asuntos del Estado es incompatible con las necesidades de nuestros tiempos ha llevado últimamente todo líder y todo hombre de buena voluntad para determinar vivir en paz y para coexistir a pesar de las diferencias ideológicas, sociales y económicas existiendo en el mundo. Por lo tanto, es la sagrada obligación de todos aprovecharse del reciente detentivo general y esforzarse para traer a cabo paz perdurable para que podamos ahorrarnos la condenación de posteridad y historia. Hemos en numerosas ocasiones declarado leal respeto de nuestra nación por los derechos de otros. No interferir en los asuntos internos de Estado respecto por la integridad territorial y soberanía de naciones. El apaciguamiento pacífico de disputas, apoyo por el principio de seguridad colectiva como la mejor protección contra la agresión y el mejor guardián de la paz. Para vivir en paz y amistad con todo hombre hoy, solo es necesario que estos principios encuentren la observencia universal la cual por largo tiempo nos surge. El camino hacia paz entre hombre y naciones reposa en la aplicación imparcial y la ejecución de los principios de las Naciones Unidas y la Organización de Unión Africana. Mientras haya hombres quienes creen que una raza es superior a otra y que ellos puedan dirigir los destinos de otros hombres por cualquier medida, no habrá paz. Mientras vaya a haber irredentismo sin fundamento e interferencia en asuntos internos de otros Estados, todavía no va a haber paz. Lo es solo en airir a los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y en la Organización de Unión Africana que podamos realizar nuestras metas y que nuestra unión crecerá más fuerte. El más grande disturbio que puede ser causado en las reflexiones entre pueblos es la confirmación y consagración de una violación de ley y derecho, homenaje pagado al agresor, el sacrificio de una víctima. El ganar la guerra, el superar al enemigo sobre el campo, no puede por sí mismo asegurar la victoria en paz. La causa del combate, la guerra, debe ser eliminada. Los derechos de cada nación deben ser protegidos de violación. Sobre todo, desde mente humana debe ser borrada, sobre todo, de la mente humana debe ser borrada todo pensamiento de guerra como la solución. Entonces, y solamente entonces, la guerra dejará de ser. Este pues es el ultimátum presentado a nosotros. Asegurar las condiciones en cual hombre va a confiar su seguridad a una más grande entidad o correr riesgo de aniquilación. Preservar al hombre, persuadir al hombre que su salvación descansa en la subordinación de interés nacional y local al interés de la humanidad o poner en peligro el futuro del hombre. Estos son los objetivos, ayer inalcanzables, hoy esenciales, cuáles debemos trabajar para hasta conseguir, hasta que sea esto cumplido. El futuro del ser humano permanece arriesgado y la paz permanente una materia de especulación. En orden que el trabajo del mal no triunfe a través sobre hasta la humanidad redimida, todo ser amante de paz debe reunirse junto para el reestablecimiento definitivo del derecho y paz. Hoy el hombre espera un futuro en paz, cuando ayer buscábamos solo los medios para posponer el holocausto final. Si la condición de paz es tal que va a satisfacer la conciencia y el sentido de la justicia del hombre, si le es asegurado al ser humano que ellos trabajarán y vivirán en felicidad bajo un sistema justo en cual ninguna discriminación se hará entre pequeño y grande el sistema de paz que será establecido puede dejar un patrimonio para la generación venidera, la cual va a estar llena de vida feliz y prosperidad ilimitada. El hombre es básicamente una criatura de paz. Use su conocimiento por bien para preservar paz entre el hombre. Segunda parte, educación. Estamos determinados de ser maestros de nuestro destino, dueños de nuestra riqueza y capaces de remover el objetivo oscuro del nombre de nuestro continente. Educación, esa de la nación como la del individuo, es bastión de este objetivo. Conocimiento pavimenta el camino hacia el amor y el amor a su vez fomenta comprensión y dirige a uno junto al camino de grandes logros comunes. Lealdad inspira comprensión y comprensión-cooperación. Estos son las más claras evidencias de fuerza. La sólida base para todo depende en la educación. Es la educación cual permite a la gente vivir juntos y les causa evitar la caída de inmoralidad y induce respeto a la ley. Y verdaderamente, el alcance de estos altos objetivos están basados en educación. La ayuda a gente que vivirán juntos para evitar indulgencia, inmoralidad y desorden. Una conciencia de nuestro pasado es esencial para el establecimiento de nuestra identidad y puesta personalidad como africanos. Educación, trabajo y diligencia son la principal fundación de nuestra existencia nacional. El mandar y ser mandado es fruto de educación y unidad y confianza es el resultado. Educación de la juventud es la más segura garantización o garantía para una mejor vida. En todos los países que hemos visitado, hemos notado que la educación es la base para toda grandeza, de poder, el orgullo y la prosperidad de una nación. Una opinión pública muy bien informada es esencial hacia el crecimiento de la conciencia política y social. Solo el quien está informado puede comentar inteligentemente sobre el desarrollo de su nación y solamente por tal comentarios, errores pueden ser corregidos y el progreso estimulado. La construcción de edificios para escuelas requeridas no es el verdadero problema. El problema es el despertar el pueblo a la necesidad de tales escuelas. Solo poseer licenciatura no clasifica quien sea como educado por completo. La persona que dice saberlo todo, como dice la escritura, latón sonoro sonoro y címbalo tintineante. Hoy las universidades son la máxima esperanza prometedora para soluciones constructivas a los problemas que acosan el mundo moderno, problemas que evitan la pacífica cooperación de naciones, problemas que amenazan al mundo y a la humanidad con muerte y desastre. De las universidades deben venir hombres, ideas, conocimiento, experiencia, habilidades, habilidades técnicas y la profunda comprensión humanitaria vital a relaciones fructosas entre naciones. Sin esto, orden mundial por lo cual nos hemos esforzado no puede ser establecido. Una universidad es la fuente del aprender, buscar conocimiento y allí usted lo encontrará. Un objetivo fundamental de la universidad debe ser el salvaguardar y el desarrollo de la cultura del pueblo al cual sirve. De las universidades también debe venir esa habilidad cual es el atributo más valuable del hombre civilizado en todas partes. La habilidad del trascender, estrechar pasiones y el engranarse en honesta conversación. Porque civilización es por naturaleza la victoria de la persuasión sobre la fuerza. La simple existencia de un fondo de conocimiento no es suficiente. Al menos que el conocimiento sea alimentado y nutrido por profesores dedicados y estudiantes ansiosos igual, luego será como una alberca de agua siguiendo las lluvias. Las lluvias cambian, matiz y lentamente desaparece y lentamente desaparezca. Una escuela es para formar el carácter de uno, igual al mirar dentro un espejo puede eliminar de sí mismo la mugre que está sobre su persona. Igualmente puede uno formar su carácter por educación. El hombre prefiriera hablar de su nación en condición de sus hombres y mujeres educados en lugar de relatar sobre el tamaño de su población. Está entendido que la independencia de la mente creada por educación individualmente tendrá como resultado la creación de una nación de mentes independientes. La humanidad por naturaleza está dotada de pensar libremente, pero en orden que su libre pensar lo lleve al objetivo de libertad e independencia, su manera de pensar debe ser formada por el proceso de la educación. El desarrollo de los recursos de inteligencia, los cuales la educación saca de nuestro pueblo, vital como lo es sin inspiración moral y dirección, nunca podrá de sí mismo funcionar por el bien de todos. Todo el conocimiento por salir de la fuente de la cabeza de educación no sólo contribuye al bienestar del ser humano y la actuación de hechos humanitarios, pero también un verdadero pilar sosteniendo la libertad de la tierra. El catástrofe que se lleva a cabo traído por manos humanas durante los años pasados pueden ser evitados en el futuro por religión y esperanza en Dios, quien debe estar en los corazones del pueblo. Y esto puede realizarse por educación, cual si no nacido de la juventud, el esfuerzo cual se ha hecho por paz será, como nos dice el Evangelio, una causa construida en una casa construida sobre fundamentos, fundaciones fuertes. Nunca podría ser derribada por tormentas. Entonces, similarmente, cuando personas son construidas con mentes bien formadas por educación y consiguiente, ninguna prueba de cualquier tipo la podrá conquistarlas. educación y la búsqueda por conocimiento se detiene sólo en la tumba. La verdad solamente, de la verdad solamente nace libertad y sólo un pueblo educado puede considerarse realmente libres y maestros de sus destinos. Tercera parte, religión. El razonar de Dios es diferente al del hombre. Lo es sólo cuando un pueblo logra un equilibrio entre progreso científico y espiritual y en un avance moral que se puede decir, poseer una perfección para y personalidad completa. Lo es sólo cuando la mente humana es guiada por religión y moralidad que el hombre puede adquirir la visión necesaria para poner todas sus invenciones, ingenuas y contribuciones a verdadero uso y propósito beneficiales. Progreso sin religión es como una vida rodeada por peligros desconocidos y puede ser comprado a un cuerpo sin alma. Disciplina de la mente es un ingrediente básico de moralidad auténtica y por lo tanto de fuerza espiritual. Ya es el tiempo cuando la sincera creencia en el parentesco del hombre a Dios debe ser la fundación para todo, para todos. Los esfuerzos del hombre para ilustración y aprendizaje. La base para todo entendimiento, cooperación y paz. Sabiendo que el progreso material y espiritual es esencial para el hombre, debemos trabajar incesamente para el obtenimiento igual de ambos. Creencia en el Creador es la más segura fundación de cualquier civilización. Lo es sólo con la voluntad de Dios que el hombre puede alcanzar sus fines. El hombre es mortal, cada uno de nosotros aquí vamos a un día enfrentará a su Creador y responderá por sus acciones. Cualquier monumento que dejen para nuestro pueblo que sea permanente debe ser erigido sobre fundaciones espirituales.